Otro elemento que hemos destacado, por ejemplo, es la lucha para mantener la misión nevada, la protección a los animales, la protección al medio ambiente, y hay que destacar algo. En el estado de Táchira, histórico, el día de hoy, se hizo una sentencia por primera vez en Venezuela a un ciudadano que mató a un animal con un tiro. Hay una sentencia, eso es histórico en el tema de la seguridad.